ah mi amante está dando de coger una palomita mi gente no sé dónde la tiene pero aquí tengo los niños jugando y todo está aquí en candela deja ver dónde la tiene a mí la tirada en cambio pero es que va a ser la marcha y el papá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.